Es el momento de la entrevista en Diario Genéi Serrario. Estamos en previa de Copa Libertadores y entonces vamos a hablar con un histórico de Boca Juniors que inició este camino de Boca en ganar Copas Libertadores allá por la década de los 70. Estamos hablando de Ernesto Evermastrangelo. Bienvenido a Diario Genéi, mi nombre es Leandro Ulloa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Leandro? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Muy contento de hablar con ustedes. ¿Qué tal Ever? Nosotros, imaginate que también muy contentos de hablar con una gloria, un emblema de la historia de Boca repasando también cómo fue el camino de Boca en esta Libertadores y a vos que te tocó nada menos que ganar dos que fueron las primeras de Boca en la década del 70. Imagino el mejor recuerdo de eso. Sí, lo que ocurre es que eran muy difíciles en la época nuestra las Copas Libertadores. Las Copas Libertadores de antes eran de la guerra, no eran Copas Libertadores. Salían cuando jugaban de visitante, no sabían cómo lo hacer. En todos lados, la verdad que era terrorífico. Pero también otra cosa que cambió mucho es que nosotros cada vez que jugábamos con alguien eran campeones. Nosotros jugábamos contra los campeones. Es así. Nosotros cuando salimos campeones en el 77. Y resulta que como es, no quiso jugar en Liverpool, nosotros no lo jugábamos al campeonato del mundo ese. Nos faltaría jugar ese campeonato del mundo. Entonces ya el otro año, ya pasó. Y el otro año tuvimos que salir campeón de América para volver a jugar, porque no nos servía el del año anterior. Tuvimos que salir campeón otra vez. Y los otros días estaba escuchando a Riquelme, de que había dicho Román, de que ellos habían salido campeón dos años seguidos. Y nosotros casi salimos tres, porque si no le licitaba mal en esa naranja el loco Gatti allá, ganábamos tres copas. Pero metimos la primera y la segunda, ¿viste? Pero era muy difícil, muy difícil. Se metían los presidentes, se metían todos. ¿Qué crees? Que íbamos a Cali y el que les pagaba era Pablo Escobar a ellos. No era fácil. No, sí, sí, sí. Y el técnico era... Es así o que le parezca mentira, era así. No, por supuesto. Así han ganado la Copa y lo han comentado varios. Así después ese equipo ganó la Copa más adelante. Claro, por eso que te digo. Viste, era difícil. Vos no podías andar por solo. Mejor dicho, no salía del hotel directamente. Era muy difícil. Había una cámara sola. A mí me metieron, me evaporó en los ojos en el primer partido. Ese allá que fue el técnico que vino ahora del Cali. Ese fue el que me metió, me evaporó en los ojos. Ah, mirá. Qué anécdota esa. ¿Cómo fue, Eber? Y yo picaba. Según la seña que hacía Feldman en un córner, yo picaba primero, siempre picaba primero, pero yo sabía si venía para mí o no, por la seña que hacía Feldman. Sí. Entonces Feldman manda la seña y yo me agarra con todos los ojos abiertos viendo a ver qué seña hacía Feldman. Pero me llenó hasta las cejas, todo de Viva Por Uno, adentro de los ojos, no sabés. Entonces no vi, no vi más, viste. Y aparte me dolía, me ardía. Bueno, Eber, dijiste que se metían los presidentes y te tiraban cosas en los ojos. Hace poco pasó eso, pero el equipo damnificado pasó de ronda. Ustedes siguieron jugando como corresponde, digamos. No, yo voy hasta allá y le digo, maestro, le digo al loco Lorenzo, le digo, loco, loco, no es buen sentido. Le digo, maestro, le digo, la verdad, no veo nada, no sé ni lo que me pusieron, no veo nada. Y aparte me dolía, me ardía, viste. Y ahí no había cámaras para verificar nada. No, olvídate. Y me dice, seguí jugando igual, si ellos no saben qué bueno ve. Claro. Eso te iba a preguntar, el Toto, ¿cuánto influyó el Toto que te tuvo en Unión, que te trajo a Boca? Todo, todo, todo. Mirá, el Toto Lorenzo como técnico, hoy se levanta de la tumba y yo creo que le lleva 100 años a todos los técnicos. Puede dirigir hoy mismo. Ahora, como persona, dividí las dos cosas. Como persona, había que aguantarlo. Era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil. Aparte sacaba a cualquiera. Vos fijate que nosotros en esa copa que fuimos allá, no fue el loco Gatti. Le habían hecho tres goles por arriba de la cabeza de tiro libre y él le quería poner el tiempo en el palo. El loco no quiso, no quería, no quería, lo sacó. Dijo, andá, te dice, y andá al oculista porque vos no ves, le dijo. Y lo borró. Es como sacar a Tevez ahora o Maradona en su mejor momento. No le temblaba el pulso al Toto. No, no, no. A loco no le temblaba el pulso, nada. Se quedaba solo en el medio de la cancha pegando patadas, ¿me entendés? No, no. Y guarda, hacés las cosas que él te decía porque si no, no duraba dos segundos dentro de la cancha. Y tenía razón, ¿o no? Casi siempre. Pero olvidate que tenía razón. Era así, lo que nunca nosotros hicimos es, él venía, él tenía muy buenas relaciones en ese sentido conmigo, viste, muchos años juntos. Y con el loco Gatti. Entonces dormíamos juntos y dormíamos a la par ahí en la candela y allá en Unión, en todos lados. Entonces venía y te decía, che, ¿qué te parece? Voy a traer a este jugador, a aquel otro jugador. Mire, maestro, nunca, nunca, ni el loco Gatti ni yo le pusimos un jugador que juegue este, que juegue el otro. Digo, maestro, usted es el que manda. A mí ya en Unión de Santa Fe viene y me dice, Ever, ¿qué pasa? Y estábamos con el loco durmiendo, no durmiendo, mirando televisión, en Santa Fe. Me dice, te voy a traer al Toti Beglio para que te meta la pelotita. Viste, bueno, se va, Juan Carlos se va y el loco me mira, el loco Gatti me mira y yo lo miro al loco, me dice, el Toti Beglio, me dice, está loco este tipo, viste. Claro, vos nunca lo habíamos tenido al Toti Beglio, viste, no lo tenía bien visto como era. Bueno, la cuestión es que llegamos a Boca, no lo llevó allá, porque creo que el Toti se quedó en San Lorenzo. No, sigo en San Lorenzo y vino a Boca después. Claro, entonces viene y otra de la habitación dice, mirá, Ever, que te voy a traer al Toti Beglio para que te meta la pelotita. Y a vos te voy a traer a Pancho Sá, dice, para que tenga la ley de losis, se pare a un metro del área y dice, así te lucís ahí atrás, le dijo el loco Gatti. Haga lo que quiera, maestro, usted hace y deshace, nosotros no le vamos a hacer nada, usted compre y haga lo que quiera. Bueno, salió de la habitación, nos miramos nosotros, este está más loco que en Unión, Pancho Sá y Toti Beglio. Resulta que después nos reíamos siempre y se lo contábamos a Pancho y a Toti, que fueron uno de los mejores jugadores que hemos jugado a la par de ellos. Pancho fue un número de aspectos, tiene 14 títulos ganados. Ganó toda la Copa de la Década del 70 casi. Por eso, por eso que te estoy diciendo, Panchito Sá, lo que le falta es que, es como se llama, era tiempista, todo el mundo decía que era lento y era rapidísimo. Fijate vos las cosas que te estoy diciendo. Sí, era humilde, pero... Le faltaba prensa, dirían ahora. Claro, le faltaba prensa, exactamente, ¿viste? Entonces, él tranquilito ahí, viste, pero él jugaba mi papá con Pancho atrás, ¿eh? Porque vos lo único que tenías que hacer era grabarte la voz de Pancho. Vos, viste, el Pancho te decía, salí, y te chocaba la pelota. Quedate, la pelota te chocaba vos, saltate, pegaba la pelota en la cabeza. ¿Me entendés? Era así, Pancho era un fenómeno. Y el Totibeglio es lo más parecido a Zidane, que vi nada más que el Totibeglio era un poquitito mejor todavía que Zidane. Para que más o menos la gente se dé una idea de qué clase de jugador era el gran Totibeglio. Eber, una pregunta que quizás ya te la hicieron, pero para los que somos más jóvenes y nos dedicamos a estudiar, entendemos poco y nada de lo que pasó. Boca, multicampeón, 77-78, le gana a River la final, pero en la selección argentina no había un solo jugador de Boca. Sí, lo que pasa es que, sí, no, 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 estaban peleados el Toto Lorenzo con Menotti. Sí. Pero yo te voy a explicar, es la primera vez que hay que explicar una cosa de estas, para que vos veas cómo, cómo, por qué viene la mano también. Este, yo tenía, yo tenía arreglado ya el pase mío a Huracán, estando en Atlanta. Sí. ¿Me entendés? Yo iba a entrenar con ellos, porque viene el flaco Menotti y me dice, quiero que venga a entrenar con nosotros, que todo aquello. Bueno, se llenaba la cancha esa de los dos costados ahí, viste, y vos, en los entrenamientos, yo no me daba cuenta, nunca me di cuenta de todo eso. Venía así a goles, y ¿sabes cómo aplaudía? Y yo de la noche, y viene Miguel Brindisi, y el inglés va a Binton y me dicen, Eber, ¿no tenés otro equipo? Sí, otro equipo tengo. Digo, ¿por qué? Porque acá no vas a cobrar, me dice. ¿Viste? Yo ya venía de Atlanta que había cobrado un solo Men seis años. Este, ¿cómo se llama? Y entonces, mirá, llegué a mi casa, parecen esas cosas, viste, llegué a mi casa y vino un peluquero, que era amigo mío, dos cuadras de mi casa, ahí, en Valentín Gómez Agüero vivía yo. Y viene y me dice, vení, dice, porque nos esperan en River, y se quieren, me dijeron que te lleve. Vamos a tomar un taxi. Y bueno, tomamos un taxi, y fuimos a River, me llevó él, ¿eh? Y estaba, no, 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 pues es que nunca me acuerdo, fue presidente de River y todo, ¿eh? Era el presidente de fútbol profesional. Y entonces me dice, ¿cuánto querés? Vos, vos, ¿cuánto querés? Y yo le digo, 15 millones de pesos. Para que te des una idea, 15 millones de pesos, yo me compré una casa, 13 millones y medio de pesos en olivo. ¿Sí? Sí, sí. Y aparte de eso, le pagaron a Atlanta 60 millones. Y yo no fui más a Atlanta, yo no fui más a Atlanta porque en Atlanta me habían adulterado seis recibos. Le digo, no, no, yo no voy más. Entonces, pero vos fijate la plata que me han comprado esa gente. Y bueno, debuté, hice dos goles contra Independiente, y después seguí haciendo goles. Ojo que en River hizo muchos goles. Y como es, ¿queda más lo de Boca, queda lo de Boca primero? Porque yo nunca dije, mientras que jugué, hincha de qué cuadro era. ¿Por qué? Porque yo toda la vida de chiquitito fui de Boca. Sí, ya lo sabemos todos. Hoy lo sabemos todos. En mi casa, como se llama, si no era de Boca, mi papá te mataba, así que tenía que ser de Boca. Bueno, listo. Y bueno, yo nunca dije, porque me parecía feo, que me atendieron muy bien, me dieron todo, la verdad, me dieron prestigio, me dieron dinero, me dieron de todo, que yo hablara, viste, y diga, cuando paso a Boca soy hincha de Boca. Nunca me gustó. Y yo recién ahora que soy viejo, digo que soy hincha de Boca, soy socio de Boca. Gané 14 campeonatos más con la quinta división, con la sexta, como técnico en Boca. Que eso hay poco, la gente sabe poco de eso. Contanos, a ver, ¿cómo es tu rol hoy en las inferiores de Boca? Mirá, yo estaba en edad de, estoy en edad de captación, pero también estoy con Vitar y vamos a dar clínicas. Los otros días fuimos a Formosa y de Formosa nos fuimos a Chaco y de Chaco nos fuimos a Corrientes. Entonces fuimos a dar clínicas ahí y bueno, y si los técnicos de los clubes lo piden, a la noche le contestamos todas las preguntas que quieren. ¿Me entendés? Entonces, y bueno, yo ya tengo una edad que ya no me guardo nada, viste, porque Toto Lorenzo siempre te decía, no tenés que ayudar a un gil, dice, porque matás cuatro vivos. Mirá lo que te decía el Toto. Y ahora ya no, ya viste, ya digo, bueno, yo hago esto, esto, viste, porque me llaman muchas veces los compañeros que yo tuve en Ferro, en muchos lugares, viste, los compañeros, los técnicos, ahora que ellos están dirigiendo, que están en San Lorenzo, en su equipo, por ahí me llaman Ever, ¿cómo era que hacía vos? ¿Qué hago con esto? Tengo este problema, viste, me llaman, entonces bueno, el problema es este, este, a mí me gusta, me gusta lo táctico, me encanta lo táctico. Entonces, la verdad te digo, empiezo y por ahí, si no me saca el profe, estoy trabajando todo el día. ¿Y hoy cómo ves al Boca Guillermo, desde lo táctico y lo futurístico? No, bien, 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 falta, viste, a ver que ahora hay que arme un equipo, cuando él arma un equipo y todo eso, viste, está bien, él estaba en la noche, ya tenía toda la gente, viste, atacaba con mucha gente de contragolpes, llegaban rápido, en Boca recién ahora lo último lo podía empezar a hacer, en el coso andaban bien en el fondo, hay que ver ahora, Boca es muy difícil, ¿sabés cuál es el tema? Boca, por ejemplo, vos comprás, porque yo lo he visto, vos comprás los mejores jugadores del país y después le tenés que meter la camiseta de Boca. Y así como yo he visto, a mí me compraba a Fantasma Sal en un millón de dólares, en el puesto mío, que de Newt Solboy era, y desde el otro año me compraba a Bumbú Robles en otro millón de dólares, y son amigos míos, son compañeros, pero ellos no jugaron nunca, ¿me entendés? Vino Berta también desde ahí, él tenía el Chapa y no jugó nunca, después vino y jugó después cuando se fue el Chapa, pero se tuvo que ir y volver de nuevo, ¿me entendés? No es fácil jugar en Boca. ¿Eh? No es fácil ponerse la camiseta de Boca. No, 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 la camiseta de Boca no es para cualquiera, ¿viste? Qué sé yo. Aparte, sí, es fácil jugar en Boca cuando ya te quieren, ¿viste? Vos vas ahora, jugás, bueno, ahora nos putearían igual porque no nos podemos mover, pero vos, una vez que sos, para ellos, ¿viste? Ellos te quieren, es hermoso jugar en Boca, porque todo lo que hacés te aplaude. Y te bancan, porque es una hinchada que te banca, es una hinchada que no, casi, no, casi, casi te diría que no putean a los jugadores, alientan, no sé si me entendés. Sí, totalmente. Y eso te quería consultar, porque en una entrevista una vez dijiste, a ver si lo recordás, que cuando llegaste a Boca, viste a la bombonera y te pusiste a llorar. No, eso fue cuando pasé con un camión de mi pueblo, que era un chico, todavía un pibe, y la vi de arriba, del coso, y ahí sí, viste. ¿La viste al pasar? Claro, estaba, calcular a Roma, Silvero, Marzolini, Simeone, Ratín, Orlando, Roberto, Pablo Valentín, Rojita, teníamos el Beto Menéndez, Grillo, viste, no, unos jugadores espectaculares. ¿Qué? Y te digo más, antes cuando perdí el partido de Boca, vos no salías a la calle por un mes, por lo menos te hacían llorar todo el día. Pero, viste, esos compañeros que hemos tenido, después yo los conocí a todos, me faltó uno solo, por conocer, que fue Orlando, yo los conocí a todos, y fui compañero de todos, y los aprecio, y yo los respeto, yo me siento con ellos, y me siento, y yo no pongo que yo gané, soy campeón de América, campeón del mundo, yo sigo respetando a esos jugadores, porque son más grandes que yo, y fueron los ídolos míos cuando era chico. ¿Y qué recuerdo te queda, para ir cerrando, Everly, te agradecemos infinitamente por el tiempo, ¿qué recuerdo te queda, luego de haberla visto de afuera, digo, haber jugado en la bombonera? El mejor de todos. Es muy difícil, que nos tendrían que ir preparando también, a los técnicos, a los técnicos, a los jugadores cuando dejan, ¿entendés? Porque vos calculás lo que es la hinchada de Boca, uno cuando juega en los equipos más grandes, en la selección, yo jugué en la selección, en River, antes más de eso no llegabas, ¿me entendés? Entonces, y después la hinchada de Boca como es, que empieza a aplaudirte, y de golpe de la noche a la mañana, te quedás sin las voces, sin nada, y cuando vas a la cancha de Boca, Boca está solo, hay un silencio bárbaro, ¿me entendés? Entonces, es muy difícil después dejar de jugar, porque nosotros nos jubilamos, y nos jubilamos temprano y mal, porque nosotros, mientras que desde los 18 años, que empezamos a jugar en primera, hasta los 30 y pico, alimentamos a 300 viejos por mes, o más, y resulta que después vos ya sabés, ahora me doy cuenta, que yo ya sé que cuando me jubile, me voy a jubilar con la mínima, porque vos no podés jugar hasta los 65 años, claro, te das cuenta, entonces te dice, te tomamos los tres últimos años, y resulta que vos le diste comer a cualquier cantidad de gente, y te jubilás con la mínima, algo tendría que hacer el futbolista argentino agremiado, y la asociación de técnico con eso, uno por ahí, por ahí, hay veces que no lo precisa, pero hay muchos compañeros que sí que lo precisan, es un muy buen comentario, porque es un tema que no se toca, el futbolista juega, no se toca, no se toca en el fútbol, pero nosotros, quiero que le quede bien en claro a la gente, que nosotros nos jubilamos con la mínima, y alimentamos, porque te sacan el 11%, creo, ¿no? El 11% de todo lo que ganás, ¿te das cuenta? Fijate vos, Calito TV, que está ganando no sé cuánto, está ganando, sé la cifra, pero no, viste, para nosotros, está bien, está bien, nosotros también, claro, pero viste, alimenta no sé qué cantidad, tiene como para pagarle a no sé cuánta, a qué cantidad de cosas, muy bien, pero la plata, si él no la ha cuidado, esto se le va, se le va, ¿me entendés? Entonces se te va eso, y después vos, él se quiere jubilar, pero si yo pagaba ciento y pico mil dólares mensuales, y la mínima, y voy a ganar cuatro mil, o tres mil y pico, no puede ser, yo creo que hay que cambiar algo ahí, hay que hacer algo, ¿me entendés? porque también la de los seis jugadores, la de los seis jugadores, está bárbaro, porque viste, vos tenés la obra social, te quedás sin nada, porque vos tenés la obra social, mientras que vos jugás, 18 años te agarras la obra social, listo, y cómo se llama, si le gusta bien, si no, lo mismo, me da lo mismo, pero, cómo se llama, vos tenés la obra social, tenés todo, claro, te agarran mientras que vos dejás, hasta los tres no tenés nada, ¿qué vas a tener? podés tener un hijo, si querés, o dos, pero no, no, no lo molestás nunca, y cuando dejaste de jugar, yo dejé de jugar, y digo yo, bueno, escuchame, ¿cuánto es la obra social ahora que dejé de jugar? No, no podés ser más de la obra social nuestra, porque, ya dejaste de jugar, entonces, es un robo lo que te están haciendo. A ver, tenemos que ir cortando por el tiempo, lamentablemente se nos está yendo, si alguien te pregunta vos, un recuerdo en la bombonera, que es lo primero que viene a tu cabeza. Mirá, el recuerdo más lindo de la bombonera, es, no, no fueron los mejores goles, porque el que le hice al Cali, el que le hice a Borussia, en la bombonera, fue más lindo que el de allá, este, haber salido campeón, estar con, con, con el hincha de Boca, con, porque viste, vos te hacés amigo, no solo nosotros, viste, cuando jugás, sos, sos amigo de, de la gente, sino de los periodistas, como ustedes, todas esas cosas, viste, que vienen, hablan, charlan, ¿me entendés? Y muchas veces, hay cosas que, que nosotros nos está pasando, nos está pasando, que, que no, y, y vienen ustedes, por ejemplo, vengo y te digo, mirá, está pasando esto, pero no lo podés decir, y en aquella época no se decía, eso sí lo extraño. Ahora no lo extrañarías tanto, me parece, ahora, ahora se habló, se habló bastante. No, según, según, porque, porque, mirá que también, cuando he estado ahí, en las inferiores, este, ganando títulos, y todo eso, conversábamos con algunos, y nunca ha salido nada, de las cosas que les he dicho, ¿viste? No, no, todavía hay algunos muchachos, algunos chicos, que, que respetan esas cosas, y me parece muy bien, y ojalá que tengan toda la suerte del mundo, y que lleguen, y que lleguen a, a, por muchos años, que, que puedan, eh, como se llama, comentar, o, o gritar los goles de boca, en una radio, en todo eso, porque se lo merece. Eber, te mandamos un, muy fuerte abrazo, y te agradecemos por el tiempo, y bueno, te esperamos en cualquier otra oportunidad, por acá. Bueno, querido, cuando pueda, voy, no hay ningún problema, y, y le deseo lo mejor, dale, que tengan toda la suerte del mundo, y que, bueno, y que, y que, y que en unos cuantos años más, eh, me hablen, pero ya me hablen de, de, de las otras radios, esas buenas, de las poderosas. Vamos a, vamos a. Eso es lo que les deseo a ustedes, que tengan lo mejor. Muchas gracias, Eber, un abrazo grande. Chau, querido. Chau, chau.